La operación Paso del Estrecho se da por comenzada oficialmente en España y con los primeros barcos se ven los primeros coches y viajeros llegar a Melilla. A Marruecos. ¿Qué va a ver a su familia? Claro, va a ver a mi familia y mi país y vuelve otra vez. ¿Dónde está viviendo ahora? En España o en Marruecos. ¿En España? En Cartagena. ¿Desde dónde viene? A Miria. ¿Y a dónde va ahora? A Diennador. Algunos vienen con los vehículos a rebosar, otros no tanto. Llevan principalmente regalos para sus familiares. También están los que han venido sin coche y han tenido que coger un taxi para llegar a la frontera de Veñenzar. Un ticket que tenemos que poner al pasaporte para que sepan que hemos venido. ¿Hace mucho que no veis a la familia? Sí, mucho tiempo. Han elegido Melilla por gusto o porque es la zona más cercana donde se dirigen. ¿Y dónde viven ahora? ¿En qué ciudad de España? En Morcia. También están los que viven en Melilla, que se quejan de que no puedan pasar productos. Está bien que haya abierto la frontera. Lo que no puede ser esa gente de ahí adentro, cola, 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 registra, registra. Ahora yo voy para la casa con todas estas cosas. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva? ¿No puede llevar comida? No llevamos comida. Pero no es así. No trabajan bien estas gente. Aparte de los que vienen de la península, se han visto matrículas de países como Francia, Bélgica, Holanda. Yo vine de Holanda. Es muy lejos. Es muy lejos. Es muy lejos. Yo viajaba de Holanda, pero he quedado unos días en España. Valencia, Emporia Brava, Alicante. El Moradi, Etche. Y ahora estoy aquí. Es una larga viaje. Es una larga viaje, pero es un día de hoy, ¿eh? De la Bélgica. Se me ha pasado seis días. Me he quedado mucho en España. Un poco en Francia, también. Pero me he quedado en España. Salud, Peneda, Tarragona, también. ¿Cómo estás? Agresivo. Es de Cote de Nador. Muchos llevan sin ver a su familia desde que comenzó la pandemia. Nos falta mucho, ¿eh? Sí, llegamos, llegamos. La ciudad autónoma ha habilitado un parking en un terreno privado que hay junto a la frontera. Han colocado baños y aún queda por terminar de construir lo que será una fuente y poner dos pequeños toldos en la zona. El recorrido ha sido modificado respecto a años anteriores y ahora los viajeros tienen que rodear el centro comercial, aunque hay quienes se han confundido y se han metido en la pequeña rotonda que hay frente a Benienzar. Los comerciantes no han notado todavía el impacto de la OPE, dicen. Ya hay quien explica que los que vienen llegan con todo comprado y tienen la mente puesta solo en la cola de la frontera. Otros esperan que cuando termine el curso escolar vengan más gente y se animen a comprar. Las gasolineras tampoco han notado en exceso la OPE. El trabajador de una de ellas ha dicho que solo se habían parado unos tres coches para repostar y que suelen venir con el depósito lleno. Entre los vecinos de la zona hay quienes están a favor y otros no tanto. No, no me preocupa. Si está todo organizado bien, pues bienvenido. Son tres meses que aparecen que aportan para Benienzar y eso es bueno. Si quieres que te diga la verdad muy mal, porque nada más que nos traen basura, nos dejan basura, vienen con todas las cosas ya compradas, aquí no se gastan ni un duro, solamente el paso de este y el da follón. Hemos estado más tranquilos. Sí que es verdad que hay gente que con la operación se beneficia, pero hay mucha gente que es desfavorable para ello. Y entonces, pues bueno, haciendo un cómputo global de las dos cosas, pues que vengan, pero que vengan en condiciones. Los días más fuertes se verán las próximas semanas, cuando terminen las clases en colegios e institutos. ¡Gracias por ver el video!